El sector empresarial de Tapachula se pronunció luego de las protestas que han endurecido la comunidad migrante varada en esta ciudad, quien exige a las autoridades del Instituto Nacional de Migración que les ayude con su regularización migratoria o traslados a otras entidades. Se reunieron la Asociación de Comerciantes de Procentro, representado por Aníbal Núñez, y José Elmer Aquihuatl Herrera, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula, quienes externaron la preocupación que existe en Tapachula ante la situación que desafortunadamente ha ido subiendo de tono en contra de los ciudadanos. Sin embargo, no hay ninguna autoridad que se haya manifestado al respecto y que nos dé certeza de que la situación está bajo control. Incluso el día de ayer vimos ausencia de las autoridades correspondientes para controlar la situación, actuaron, hicieron y deshicieron a su antojo los migrantes. Añadió que desde el 2018, que empezaron las caravanas, se ha pedido a las autoridades se atiende el fenómeno migratorio. La pregunta que surge es ¿qué sigue? ¿qué tenemos que esperar para que las autoridades locales, estatales y federales, para que hagan algo al respecto? ¿Qué se tiene que hacer como ciudadanos para que sean escuchados? ¿Un muerto o dos? Desafortunadamente, actúan hasta que existe una tragedia, afirmó. Para el secretario de la Organización Procentro de Tapachula, Aníbal Enrique Núñez Mejía, añadió que el gobierno federal les da la bienvenida a los migrantes. Sin embargo, no hay nadie quien los atienda y decirles qué hacer ni cómo hacerlo. Este es un lugar para todos, pero cuando vienen personas con agresión a las vías de comunicación, a la propiedad privada, a las cosas que tenemos aquí, eso ya no se vale. Es cuando se pierde el respeto. Y entonces aquí es donde nosotros en este momento estamos pidiendo a la autoridad competente, sea municipal, estatal o federal, que nos cuide. Para eso están ahí, para eso se les paga. El sector empresarial del centro lanzó un llamado enérgico al gobierno federal para que dé una solución inmediata al tema de la migración haitiana y de otros países que ha empezado a realizar protestas fuera de tono. Con imágenes e información de Juan Manuel Blanco, Meganoticias.